La Vida La Vida Lo que quiero decir es que la vida vale, que la vida vale, hay que vivir Igual que el instante, cuando me lo esperé, así que vivir y saludarte, todo llega a su fin Me quitaron la vida, me la arrebataron, triste que tira, el sol se apagó Dinero no importa, ni clases sociales, solo un gran momento y la felicidad Lo que quiero decir es que la vida vale, que la vida vale, hay que vivir En cualquier instante, cuando me lo esperé, así que vivir y saludarte, todo llega a su fin Lo que quiero decir es que la vida vale, que la vida vale, hay que vivir En cualquier instante, cuando me lo esperé, así que vivir y saludarte, todo llega a su fin Cualquier instante, cuando me lo esperé, cualquier instante, cuando me lo esperé, así que vivir y saludarte, todo llega a su fin Porque la vida vale, hay que vivir y saludarte, todo llega a su fin Que la vida vale, hay que vivir y saludarte, solo un gran recognise, Que la vida vale, hay que vivir y saludarte, todo llega a su fin